... Buenos días y como ayer os anunciaba, o les anunciaba, perdón... ...estamos haciendo determinadas visitas a determinados lugares... ...muy queridos para nosotros, en este caso la barriada de Los Rosales... ...y aprovechamos también la ocasión para ir contando... ...realizaciones y proyectos respecto de ámbitos sensibles... ...de la gestión de la ciudad, hoy nos toca hablar... ...de los denominados servicios medioambientales... ...con un añadido, que es también el tema del suministro eléctrico... ...y del alumbrado público, y ahí quiero decir que... ...en los servicios medioambientales se sitúa de alguna manera... ...uno de los exponentes más claros de lo que significó... ...la apuesta del gobierno de la ciudad cuando llegamos al mismo... ...hace ya 22 años, llegamos con el firme propósito de que... ...toda la inestabilidad que había caracterizado a Ceuta... ...en los 20 años anteriores de democracia... ...en los cuales en 20 años se habían producido... ...se habían producido nueve relevos en la presidencia de la ciudad... ...pues veníamos con la aspiración de ser estables... ...y de que esa estabilidad se tradujera en una mejora... ...en la calidad de los servicios que más influencia tienen... ...a su vez, en la calidad de vida de los ciudadanos... ...y este es el caso de los servicios medioambientales... ...y creo que conseguimos eso... ...se le dio un verdadero cambio en profundidad... ...tanto en infraestructuras, como en medios, como en resultados... ...empezando por lo que ya ustedes saben... ...y me van a decir que me pongo muy pesado... ...pero creo que como se trata de recordar realizaciones, lo debo hacer... ...y es el tema del ciclo integral del agua... ...y en el ciclo integral del agua, pues el aspecto relativo... ...a lo que era la producción y el abastecimiento... ...y la distribución del agua potable... ...y por otra parte, el saneamiento... ...en la producción y distribución del agua potable... ...pues se nos ocurrió una idea... ...que era una idea también innovadora... ...y era decir, vamos a cambiar el coste... ...de la traída del buque Aljibe... ...por ampliar la desaladora... ...y le hicimos ese planteamiento al Ministerio... ...y como era un planteamiento sensato y coherente... ...el Ministerio lo aceptó... ...y nos pusimos a ampliar la desaladora... ...que luego tuvo dos y tres ampliaciones... ...siempre financiadas... ...con lo que significaba el ahorro del barco... ...y al mismo tiempo también... ...las infraestructuras relativas a lo que llaman... ...la distribución en alta, los depósitos reguladores... ...pues también se renovaron al 100%... ...y también se renovó la red de distribución... ...como resultado de todo aquello... ...pues el buque Aljibe dejó de venir... ...dejó de interrumpirse el suministro en Ceuta... ...es decir, 24 horas de agua... ...y al mismo tiempo además... ...pues en aquella época me parece que eran... ...30.000 metros cúbicos al día... ...lo que Ceuta consumía de agua... ...con la población de hace 22 años... ...y hoy se están consumiendo 20.000 metros cúbicos... ...es decir, que gracias a la renovación... ...de las redes de distribución... ...las pérdidas se redujeron de manera... ...también drástica... ...y gracias a eso pues se está pudiendo mantener... ...ese suministro que decimos... ...que ha tenido también un coste... ...un ahorro en el coste... ...el ahorro en el coste como consecuencia... ...de esa reducción de un tercio del consumo... ...puede cifrarse en 4 millones de euros al año... ...por tanto creo que son unas realizaciones importantes... ...y también lo son en el ámbito del saneamiento... ...Ceuta no tenía estación depuradora... ...de aguas residuales y hoy la tiene... ...y Ceuta no tenía renovada la red de saneamiento... ...en algunos tramos de Ceuta... ...era una red de saneamiento con más de 100 años de antigüedad... ...y hoy está prácticamente al 100% renovada... ...las consecuencias medioambientales... ...han sido muy positivas... ...pero creo que tenemos que seguir dando pedales... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...las innovaciones tecnológicas que han surgido... ...¿qué nos planteamos en este ámbito... ...del ciclo integral del agua para los próximos años... ...pues nos tenemos que plantear obligatoriamente... ...abaratar el consumo de la energía eléctrica... ...de las infraestructuras de producción y abastecimiento... ...es posible hacerlo con las nuevas tecnologías... ...y es necesario hacerlo... ...y es casi una obligación ética hacerlo... ...por tanto, ¿a dónde estamos apuntando? ...pues estamos apuntando a que la desaladora... ...la EDAR, la ETAP y otras instalaciones... ...los depósitos reguladores... ...funcionen con ese sistema que se llama autoconsumo... ...y que el autoconsumo venga de una energía verde... ...básicamente la más factible... ...por la viabilidad técnica y económica... ...es que sea fotovoltaica... ...esa es nuestra aspiración... ...y queremos en los primeros meses de legislatura... ...presentar un plan que permita el abaratamiento drástico... ...del coste de la factura de energía de estas infraestructuras... ...y también creo que tenemos que completar... ...la red de colectores porque ahora mismo... ...la depuración de agua abarca el 70% del agua... ...que se vierte o que llega a la estación depuradora... ...pero no el 100%... ...para lograr ese 100% tenemos que hacer una remodelación... ...de la red de colectores... ...y también ese será un proyecto importante. Otro ámbito de los servicios medioambientales muy importantes... ...es de la limpieza pública viaria... ...y recogida domiciliaria de basura... ...este servicio cuando llegamos... ...duplicamos el esfuerzo que la ciudad realizaba... ...tanto desde el punto de vista presupuestario como en medios... ...y esa multiplicación del esfuerzo... ...hizo que un servicio que generaba un alto grado de insatisfacción... ...por parte de los ciudadanos... ...pues se convirtiera en un servicio excelente... ...y creo que no exagero... ...lo reconocían los ceutíes y todos los que venían a Ceuta. Hay un momento en que hay que renovar ese contrato... ...que es el año 2012... ...y les puedo garantizar que el año 2012 junto con el 2011... ...es el peor año que yo he vivido... ...no ya como alcalde y presidente... ...sino también, que incluso me atrevería a decir... ...que como funcionario, y son muchos... ...desde el punto de vista presupuestario y financiero. Nos vimos obligados a ajustar el presupuesto de la ciudad... ...para poder mantener los servicios... ...para poder mantener el empleo vinculado a esos servicios... ...y nos vimos obligados a en un periodo de cuatro años... ...reducir la deuda en 100 millones de euros. En ese momento se renovó el contrato de la limpieza... ...eso significó que el contrato de la limpieza tuvo... ...un ajuste a la baja del precio de aproximadamente un 25%. Evidentemente la consecuencia lógica de esa reducción del precio... ...pues se tradujo en menos medios... ...y como consecuencia de hecho... ...también aquella calidad... ...que me he atrevido a calificar previa de excelente... ...pues se perdió... ...y creo que hoy los ciudadanos... ...nos demandan una mejora en la calidad del servicio de la limpieza. Ha vencido el contrato... ...en estos momentos está en prórroga... ...y yo ya he anunciado en algún medio... ...y ahora lo confirmo aquí, ante ustedes... ...que vamos a llevar a cabo un plan integral... ...para abordar las tres cuestiones... ...los tres ámbitos de limpieza y recogida domiciliaria... ...jardinería... ...y la conservación y mantenimiento urbano... ...y que ese plan integral lo queremos hacer... ...desde la filosofía de mejorar rendimientos... ...optimizar recursos... ...y asignarlos de una manera más racional... ...a través de todo el esfuerzo... ...que en estos campos hoy la ciudad realiza... ...en el contrato del que es adjudicatario TRACE... ...en TRAXA, en OBIMACE... ...en las Brigadas Verdes, en OBIMASA... ...de ahí tiene que partir ese plan integral... ...y quiero decirles a ustedes que... ...en el ámbito del mismo... ...vamos a estudiar de manera seria... ...vamos a contemplar de manera seria... ...la gestión directa del servicio... ...de limpieza domiciliaria de basuras... ...y perdón, de limpieza viaria... ...y de recogida domiciliaria de basuras... ...creemos que es la opción... ...no obstante, hay que confirmarla... ...a través de los correspondientes estudios técnicos... ...jurídicos y económicos... ...pero hoy anticipo que si yo tuviera que apostar... ...por una solución... ...apostaría por la gestión directa del servicio. En cuanto a la recogida domiciliaria... ...perdón, en cuanto al tratamiento de los residuos... ...el tratamiento de los residuos... ...pues nos encontramos cuando llegamos al gobierno... ...haciendo este balance... ...con el mayor problema medioambiental... ...que tenía Ceuta... ...que era el vertedero de Santa Catalina... ...un vertedero absolutamente ilegal... ...y que además era una bomba de relojería... ...porque en cualquier momento... ...se podía originar una calamidad... ...y no solamente desde el punto de vista medioambiental... ...bueno, aquel vertedero conseguimos que se clausurara... ...conseguimos que se sellara... ...y conseguimos que se haya convertido en un parque... ...el parque de Santa Catalina... ...si bien tengo que precisar lo del parque... ...porque es un parque a medias... ...eh... ...hemos sellado el vertedero... ...lo hemos clausurado... ...pero ese no es el parque que los Ceutíes se merecen... ...ni tampoco nosotros queremos... ...eh... ...se consiguió el primer objetivo... ...y ahora, ¿qué pretendemos?... ...eh... ...el primer objetivo se consiguió... ...también recuerdo... ...eliminando, sustituyendo el vertedero... ...por la planta de transferencia... ...que es una planta que básicamente consiste en la contenerización... ...de todos los residuos sólidos urbanos... ...que en Ceuta se recogen... ...y su envío a la península mediante transporte marítimo... ...bueno, pues lo que nos planteamos... ...de cara a la próxima legislatura... ...si los Ceutíes nos da su confianza... ...y empezando por lo que ya se ha encargado... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que el parque... ...el parque se convierta... ...de Santa Catalina... ...no en un medio parque... ...sino en un parque entero... ...y que por tanto... ...eh... ...tengamos un parque frondoso... ...eh... ...es fachada de Ceuta marítima... ...para los que vienen... ...está cerca del parque de San Amaro... ...está en el entorno de Lacho... ...se puede... ...y... ...y Traxa tiene encomendado el correspondiente proyecto... ...y creo que iniciará en breve... ...los trabajos... ...y en cuanto a la planta... ...la denominada planta de transferencia... ...lo que queremos es cambiarla de sitio... ...y también cambiarla de sistema de funcionamiento... ...lo que queremos es que... ...en vez de... ...en vez de ser una planta... ...en donde todo el residuo... ...se mete en un contenedor... ...y se manda a la península... ...pues lo que queremos es que... ...haya una reutilización... ...un reciclaje del residuo que genera Ceuta... ...y que solamente se mande a la península... ...todo aquello que no se pueda reutilizar... ...todo aquello que no se pueda... ...que no se pueda reciclar... ...que será un porcentaje mínimo... ...de todos los residuos... ...esto tiene un efecto positivo medioambiental... ...indudable... ...lo va a aplaudir todo el mundo... ...hasta desde el Ministerio competente... ...pero también va a tener un efecto muy importante... ...en el empleo... ...porque es que aquello que... ...se invierte en transportar la basura... ...se va a convertir en el tratamiento de la basura en Ceuta... ...y va a generar empleo en Ceuta... ...es decir, estamos materializando... ...esa aspiración genérica... ...que también forma parte de nuestra filosofía política... ...de la economía circular... ...y que forma parte, como digo, insisto... ...de ese modelo económico alternativo... ...al que queremos acudir. ...el cuarto ámbito al que me quiero referir... ...estamos en temporada... ...pues son las playas... ...yo creo sinceramente... ...que las playas en estos años... ...han mejorado... ...en casi todos los aspectos... ...en todos los servicios... ...en las infraestructuras... ...pero también es verdad que... ...que siguen manteniendo carencias... ...de alguna manera crónicas... ...y algunas de ellas acentuadas... ...recientemente... ...me estoy refiriendo fundamentalmente... ...al tema de la arena... ...y lo que pasamos el año pasado... ...el verano pasado con la arena... ...del Chorrillo y de la Ribera... ...hubo un temporal en primavera... ...hubo un tratamiento inadecuado... ...de las consecuencias del temporal... ...para neutralizar el impacto... ...que él mismo había tenido en la arena... ...y hubo un servicio poco satisfactorio... ...y denunciado por parte de los ciudadanos... ...bueno nosotros tenemos un plan... ...para la próxima legislatura... ...si bien en esta misma... ...este año ya se ha actuado de manera distinta... ...porque este año se ha realizado... ...o se acaba de terminar prácticamente... ...un trabajo muy importante... ...de cribado de la arena... ...de las playas de la Bahía Sur... ...del Chorrillo y la Ribera... ...en dimensión física... ...me parece que son unos 35.000 metros cúbicos de arena... ...que equivalen a 35.000 metros cuadrados de superficie... ...porque tiene el grosor de un metro... ...y bueno creo que el producto resultante... ...de ese cribado es satisfactorio... ...por lo que nos cuentan los usuarios... ...pero nosotros queremos ir a más... ...y por tanto para la próxima legislatura... ...nos planteamos un plan ambicioso... ...de regeneración de playas de la Bahía Sur... ...que básicamente va a consistir... ...en la implantación de arrecifes... ...arrecifes submarinos... ...tanto en el Chorrillo como en la Ribera... ...que van a cumplir una doble función... ...el arrecife al convertirse en un rompeolas... ...genera vida... ...genera flora, genera fauna... ...y por tanto enriquece... ...el ecosistema de la playa... ...y por otra parte también... ...ese rompeolas submarino... ...pues también protege... ...el que no sirve de contención... ...de dique de contención... ...para que cuando vengan los temporales... ...pues no se lleve la arena... ...que ya existe en la playa... ...y a eso también le queremos también... ...aplicar pues un proyecto... ...para el aporte de arena... ...este es más difícil... ...porque desde el punto de vista medioambiental... ...uno no puede utilizar préstamos de otras... ...de otros sitios para traerlo aquí... ...pero cabe en fórmula que estamos estudiando... ...básicamente de... ...como si compráramos... ...un elemento, un factor... ...de un material de construcción... ...hay arena que se utiliza para la construcción... ...que es arena de playa... ...y por tanto si eso cumple... ...los requisitos y las condiciones... ...de calidad necesaria... ...pues tampoco renunciamos... ...tampoco descartamos... ...esa posibilidad para aportar arena... ...se aportaría la arena... ...y con los arrecifes... ...la arena pues no se iría... ...una vez que haya sido aportada... ...y también seguiremos... ...en la medida de lo posible... ...tratando de vencer los desniveles... ...de nuestras playas... ...esto... ...yo creo que tenemos unas playas maravillosas... ...porque son unas playas... ...desde el punto de vista medioambiental... ...pues con un agua de muchísima calidad... ...ha mejorado muchísimo también... ...la limpieza en la playa... ...y también la del propio agua... ...pero tenemos ese problema del desnivel... ...que además limita la accesibilidad... ...a aquellas personas que... ...requieren de un trato especial... ...porque tienen alguna dificultad de movilidad... ...en ellos pensamos mucho... ...y cuando ponemos un ascensor... ...estamos pensando en ellos... ...porque tienen el derecho... ...igual que el de cualquier otro ciudadano... ...a disfrutar de la playa... ...y luego me queda yo creo... ...que el quinto ámbito que tratar... ...que es el del suministro eléctrico... ...y creo que ahí podemos sentirnos... ...los ceutíes satisfechos... ...ha costado tiempo eh... ...porque creo que hace diez años... ...empezamos con... ...la batalla de lograr... ...que el organismo competente... ...el Gobierno de la Nación... ...y Red Eléctrica Española... ...aprobaran la conexión eléctrica... ...de Ceuta con la Península... ...el famoso cable submarino... ...para el suministro eléctrico... ...yo creo que este es el proyecto... ...de más envergadura... ...que desde el punto de vista... ...de los suministros básicos... ...se va a llevar a cabo en Ceuta... ...en décadas... ...es un cordón umbilical... ...pero un cordón umbilical... ...que tiene dos consecuencias muy positivas... ...una... ...desde el punto de vista... ...de la calidad del servicio... ...cuando esto esté implantado... ...se acabaron los apagones... ...el segundo... ...que la energía... ...que todavía no se puede almacenar... ...pero que tiene una fuente natural... ...y que desde Ceuta se pueda producir... ...me estoy refiriendo a la eólica... ...a la fotovoltaica... ...cualquiera de estas... ...no solamente... ...la podemos consumir en Ceuta... ...es que también la podremos exportar... ...a la península... ...y la tercera y muy importante... ...elimina cualquier limitación... ...al desarrollo económico... ...por la falta de energía... ...estamos apostando... ...de una manera decidida... ...por la economía digital... ...por la economía de base tecnológica... ...esa economía es intensiva... ...en consumo eléctrico... ...más intensiva incluso... ...que la industria convencional... ...por tanto... ...o solucionamos ese problema... ...o nuestras posibilidades de crecimiento... ...están absolutamente limitadas... ...con el cable... ...desaparece esa limitación... ...y creo que es una iniciativa... ...histórica... ...y de la que todos debemos sentirnos satisfechos... ...también hemos trabajado... ...en el ámbito del alumbrado público... ...las luminarias... ...se han renovado... ...por luminarias de bajo consumo... ...al 100%... ...el ahorro... ...en términos monetarios... ...se cifra en aproximadamente... ...un millón de euros al año... ...y luego también... ...estamos muy ilusionados... ...con esos proyectos... ...a los que he hecho alguna alusión... ...en esta intervención... ...de la fotovoltaica... ...de la heroica... ...del hidrógeno... ...en particular queremos... ...que el puerto de Ceuta... ...que sea uno de los primeros puertos de España... ...que ofrezca el hidrógeno... ...como suministro... ...a los combustibles... ...porque estará por llegar... ...esto es algo inevitable... ...y a todo esto además... ...está siendo apoyado... ...por una iniciativa... ...que yo creo muy necesaria... ...que hemos llevado... ...nos han criticado en el Pleno... ...algunos... ...por ello yo creo... ...incluso está por el nombre... ...que se llama Oficina del Cambio Climático... ...pero es que nosotros creemos... ...que el cambio climático existe... ...y que hay que dar respuesta a eso... ...y tenemos una oficina específica... ...para trabajar estos proyectos... ...a los que me estoy refiriendo... ...y yo creo que he hecho un pequeño... ...pequeña exposición de... ...este tema... ...y estoy a la entera disposición de ustedes... ...para la pregunta que me quieran hacer... ...sabe que en Ceuta existe un problema... ...que es el que tiene que ver... ...con los vertederos ilegales... ...vertederos de todo tipo de materiales... ...y también con esos vehículos abandonados... ...que se acaban convirtiendo en foco de incendios... ...me gustaría saber... ...si usted renueva al frente de la presidencia... ...qué medidas piensan tomar... ...para tratar de acabar con este tipo de situaciones... ...que se dan sobre todo... ...en las barriadas de la ciudad... ...en primer lugar reconocer el problema... ...tanto es así que yo... ...gracias también a la... ...a la paciencia que me... ...con que me dispensa... ...el consejero responsable del área... ...yo tengo una estadística diaria... ...del número de... ...de contenedores y del número de vehículos... ...que se queman en nuestra ciudad... ...es un problema... ...un problema serio... ...un problema crónico... ...y que tenemos que insistir... ...¿de qué manera tenemos que insistir?... ...pues yo creo que la principal... ...y más importante desde el punto de vista... ...de la concienciación... ...yo creo que... ...esto es una cuestión de educación cívica... ...y que tenemos que trasladar... ...a todos los ámbitos... ...en los que seamos capaces de llegar... ...el decir... ...esto no se debe de hacer... ...esto no se puede hacer... ...después desde el punto de vista de la vigilancia... ...y esta me consta que se hace... ...y después desde el punto de vista de la sanción... ...y también para terminar... ...y cerrar el círculo... ...pues de la retirada rápida... ...de estos vehículos... ...los contenedores no tienen el problema de retirada... ...los vehículos sí... ...porque... ...hay que acreditar... ...que bueno... ...que no hay otros ámbitos... ...como pueden ser las investigaciones policiales... ...que estén incidiendo en la materia... ...o que se trate efectivamente... ...de un vehículo abandonado previamente... ...del dueño... ...es decir... ...que tiene una complejidad burocrático-administrativa... ...pero en cualquier caso no es excusa... ...eh... ...tenemos que poner... ...aceutar al nivel... ...que se puedan encontrar otras ciudades españolas... ...en un problema evidentemente crónico... ...y al que hay que combatir. Presidente, ¿dónde se llevaría la planta de residuos... ...y dónde montaría la de tránsito...? ...pues ahí está trabajando la Consejería de Fomento... ...para buscar el lugar idóneo... ...nosotros creemos que el hacho no es el sitio... ...y hay que buscar un emplazamiento idóneo... ...dentro de las posibilidades... ...que la normativa urbanística contemple... ...ahora estamos a la expectativa... ...de la aprobación del Plan General de la Nación Urbana... ...yo creo que esto... ...se producirá una vez que pasen las elecciones... ...porque yo creo que no se ha aprobado... ...antes por parte del Ministerio... ...porque hay elecciones... ...lo cual tampoco entiendo... ...pero vamos, esto es una percepción mía muy personal... ...por tanto no puedo ratificarla... ...pero da la impresión... ...espero que después de las elecciones... ...se apruebe el PGO... ...y que el PGO nos abra las posibilidades... ...para en el ámbito de ese Plan Integral... ...al que me estaba refiriendo... ...localizar el sitio donde debería de ir esa planta... ...que será distinta... ...como digo, no será una planta de transferencia... ...será una planta de reutilización y reciclado... ...fondamentalmente. Música 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 Música